Me encanta lo que vamos a hacer hoy porque realmente es un objeto decorativo contemporáneo. Daniel Libertis está conmigo para usar estas herramientas, grabar vidrio. Grabar sobre el vidrio, así que sí, Herminia, gracias otra vez por invitarme. Es una técnica muy sencilla y la verdad que queda muy decorativa y es algo que por ahí no se ve tanto. Y además la posibilidad de hacer un cajón de luz con estas cajas que se usa tanto en la decoración, es bien, bien lindo y además con una especie de mandala. Sí, la imagen realmente es la que elijamos nosotros, en este caso, bueno, elegir unos mandalas, que quedan muy lindos, muy decorativos, así que bueno, vamos a ver realmente cómo se hace. Con esta herramienta la verdad que a la gente le va a fascinar porque podés cortar madera. Puedo cortar madera con la Saumax, no solo madera, sino que también podemos cortar todo tipo de metales y todo lo que es cerámica, azulejo de pared, así que... ¿Y cualquier grosor de madera? Tenemos una limitante obviamente que es el disco, tenemos una profundidad máxima, claro, de corte, ahí, sí, ahí lo tenemos, la profundidad máxima que se regula desde acá atrás y simplemente es muy sencilla, hay que prender, el gatillo de seguridad me da justamente la opción para que sea mucho más segura en el taller y la idea, bueno, ahí directamente apretamos, enciende y ahí directamente la ponemos a trabajar. Apartando la madera que por supuesto cada uno va a ser en la medida que es para hacer la caja, ¿qué medida tiene cada una? La medida, bueno, eso depende del tamaño del espejo. Acá, bueno, acá tenemos un bastidor un poco más chico, más o menos de 50 por 50, así que bueno, eso depende del diseño que uno realmente aquí quiera hacer. Para hacer marcos también es bueno. Para hacer marcos también es muy bueno. Genial. Sí, vienen muchos complementos para guiarme, para hacer cortes rectos o hasta 45 grados. Hasta 45 grados para los marcos, ¿no? Es impresionante todo lo que se puede hacer, así que ya vamos a armar la caja. Una de las ideas que me encantó, Daniel, que trajiste es, bueno, cualquier diseño que nosotros elijamos que ahora en computadora se pueden bajar y después para poder grabar el vidrio. Y lo más importante es que elegiste un diseño que se usa muchísimo. Ah, sí? Bueno, bueno. No, bueno, porque el tema del mandala está de moda, porque además tiene que ver medio con lo espiritual. Claro. Pero cualquier diseño yo puedo pasar al vidrio. Claro, una vez que nosotros imprimimos nosotros el diseño que realmente creamos, lo que hacemos es no ir directamente sobre el vidrio, sino lo que hacemos es darlo vuelta. O sea, sobre la lámina que tiene el espejo. Ahí, ¿cómo lo transferimos? Agarramos un simple carbónico, ponemos nuestro diseño y ahí directamente lo vamos a transferir. A lápiz. Sí, a lápiz. Y ahí nos va a quedar. Perfecto. Lo más divertido de todo es que cuando nosotros posteamos en el Facebook y demás, la fresa diamantada, todo el mundo se fascina. Es fascinante. ¿Solo para vidrio o no? Es para lo que es cerámica también, podemos grabar. Ah, cerámica. Sí, hay mucha gente que también hace la técnica de lo que es tallado en lo que es huevo de bestruz, que hace todo un calado. Exacto. Lo hace con fresas diamantadas también. Mi amiga que hace Realexa, viste, vale esa pena que hace estos huevos increíbles. Claro, bueno, todo con fresas diamantadas. Bueno, con fresas diamantadas. Excelente. Y es fácil de aplicar. Y es muy fácil. Lo único que tengo que hacer yo es, puesta en marcha el mini torno, es simplemente ir delineando, sin presionar. Esa es la técnica, es sin presionar. Bueno, para darle el color que tiene el diseño, lo que hacemos es usar barniz al agua con color y ahí simplemente vamos a delinear las partes que nosotros necesitamos colorear. Nada más. Es muy sencillo. De esta forma, solo tenemos el color en esta parte. Una vez que nosotros ya tenemos el bastidor pegado, clavado, atornillado, vamos a hacer la parte eléctrica. Acá para eso elegí una lámpara bajo consumo, muy pequeña. También podemos usar unas tiras de LED para ponerla adentro. En este caso usé estas. ¿Por qué bajo consumo? Porque no levantan temperatura. Esa es justamente la idea. Entonces, una vez que nosotros atornillamos, ponemos la lámpara, hacemos todo el circuito eléctrico y listo. Una belleza estas cajas de luz. La verdad que son divinas. Daniel, ¿y sabes qué? Algo que me encantó es esto que le podés dar el color. Sí, la verdad que podemos jugar un poquito con el diseño y aparte decorarlo y darle realmente varios colores. Este caso tiene dos nada más, que en sí es un color que le di el turquesa y después el otro es natural. Impresionante. La verdad que este proyecto sé que les ha fascinado. Va a haber muchos más proyectos. Así que también Daniel Ibertis da capacitaciones con todas las herramientas. Ustedes saben que pueden entrar en nuestro Facebook. Y vos viste la cantidad de likes. Un éxito. Un éxito. Un éxito. Muchos me gustan. Así que gracias, Daniel. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Por supuesto, gracias. Presentamos este proyecto junto a Zomax, una herramienta para crear y renovar. Si querés aprender paso a paso a utilizar nuestras herramientas y accesorios, ingresá a Facebook. Hacete amigo y recibirás proyectos como este y mucho más. Seguí a Dremel Argentina en Facebook.